Firmax es una empresa familiar de origen español con sede en Valencia. Se fundó en el 49 por el señor don Fernando Maestre y está especializada en la fabricación de equipos de portero electrónico, videoportero digital y sistemas de control de acceso. Quería que nos contraras también cuál es vuestro sector, si tienen sus propias peculiaridades y en este sentido, cuál es el reto fundamental que os habéis encontrado frente a la organización. A ver, nosotros lo que pretendíamos con el CRM era tener integrada toda la información de la red de clientes de Firmax, tanto directos e indirectos, en una única herramienta. Hasta el momento, cada zona, cada gente gestionaba su información de modo independiente. Entonces, lo que teníamos que tener muy en cuenta es que nuestro cliente real es el instalador, pero nosotros le hacemos llegar a nuestros productos a través de distribuidores, de material eléctrico y de seguridad. Es decir, que ese cliente indirecto sí que no teníamos forma de tenerlo gestionado y que su información estaba en poder de cada gente. Entonces, tener controlados estos instaladores era muy importante para la empresa. Buscábamos tener una visión global de la gestión comercial a nivel de España. Pues visitas que se hacen, ofertas, presupuestos... Queríamos segmentar la comunicación a los clientes en función de sus necesidades, tener un seguimiento de incidencias técnicas... A nivel tecnológico, lo que se buscaba es que fuera una herramienta que fuera amigable, que fuera conocida por los usuarios y no les supusiera un gran cambio. Dynamics CRM lo cumplía. Bueno, y en ese sentido, la gestión comercial, ¿no? Para vosotros, me imagino, será un elemento clave para la producción, en vuestro caso, para la productividad que tenéis en vuestra empresa. ¿Tenéis modelos de trabajo para facilitar esta gestión? Pues lo tenemos ahora concretado gracias al CRM, porque como cada área trabajaba más o menos de modo independiente, al tener que utilizar toda la red la misma herramienta, pues estandarizó el proceso de ventas. ¿Cómo lo mejoráis o gestionáis las oportunidades de negocio, ese ciclo de ventas que tenéis, cómo lo optimizáis? Pues ahora mismo los comerciales son los que generan sus oportunidades en el CRM. Dentro de las oportunidades ponen sus ofertas, y cuando un cliente confirma una de esas ofertas como que va a pasar un pedido, el CRM automáticamente le envía un email al departamento de soporte de ventas indicándole que esa oferta se va a convertir en pedido. Cuando el departamento de ventas efectivamente recibe ese pedido, entra en el CRM indicando que esa oferta finalmente la hemos vendido. El proceso se cierra automáticamente, y el comercial que ha hecho la oportunidad recibe un email automático también indicándole que ha ganado esa oportunidad con esa oferta. Así pueden centrar sus esfuerzos en las oportunidades que siguen abiertas, porque antes en muchas ocasiones no eran capaces de saber si un presupuesto realmente se había vendido. ¿Qué ha aportado la tecnología en todo el proceso de la gestión comercial? Y sobre todo en estos momentos, la movilidad también, que es lo que está aportando. Actualmente la tecnología, lo que hemos conseguido con ella, es que toda la información esté unificada en un mismo lugar, haciendo que esta herramienta sea accesible desde cualquier sitio, que lo permite Dynamics. Por lo tanto, cuando un comercial tiene que realizar una de sus gestiones comerciales, puede poseer esa información en tiempo real. También me gustaría saber si tenéis una visión integral de esos clientes y cómo os facilita esta tecnología la forma de decisiones y esos procesos de venta que tiene la compañía. Un poco lo que estaba comentando, Katy. Ahora tenemos centralizada la información a nivel comercial y de marketing y estamos trabajando para integrar también la información de otros departamentos que están involucrados con el cliente, como técnico y financiero. Entonces, con toda esta información, sí que la red comercial va a poder tener una visión global de cada cliente, lo que les va a ayudar a seguir la mejor estrategia en cada caso. La integración de los productos, el precio, actividades, todo bajo un mismo programa, todo bajo una misma plataforma. ¿Posee muchas ventajas esto para vosotros? ¿Qué supone? Para los comerciales supone una gran ventaja para ellos porque pueden realizar un estudio exhaustivo del cliente para poder trabajar con ellos. ¿Qué características son las que tienen que tener esta tecnología que habéis escogido? Y sobre todo también, ¿qué recomendaciones daréis de una forma de elegir a un integrador para otro posible cliente? Dynamics es una herramienta muy completa que se puede personalizar mucho y entonces era para nosotros fundamental poder disponer de esta herramienta porque la podíamos llegar a personalizar hasta el punto que nosotros quisiéramos. En este proyecto nos encontramos con que necesitábamos un partner tecnológico que tuviese un know-how funcional y tecnológico que nos pudiera apoyar y poder realizar esas personalizaciones que para nosotros eran importantísimas. Tecnocom fue el partner elegido, que es una de las tres empresas en España tecnológicamente de las primeras. Y Tecnocom nos ha aportado mucho porque conoce muy bien la herramienta y nos ha aconsejado en la implementación de nuestro sistema de gestión de ventas. Tecnocom es más reported. Tecnocom es más than CONFIRMADO, que es laита caña de ventas. Tecnocom es más